Saludos, buenos días, ¿cómo es tu nombre? Yaniris Martínez Te veo preocupada ahora, ¿qué pasó en las medidas de cohesión que tú estabas ahí en el palacio? Que le han cantado prisión domiciliaria a un violador que me violó dos niñas ¿Qué edad? Una de 16 y una de 13 ¿Qué vínculo tenías tú con él? Él era mi pareja actual, tenía unos 15 años, yo le tenía mucha confianza O sea, que él era el padrastro de la niña ¿Y qué pasó ahora en las medidas? Le cantan de prisión domiciliaria Arresto domiciliaria Exactamente ¿Y cómo es el nombre de él? Leopoldo Fermin Tart ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Cómo te sientes tú? Mal, yo me siento mal porque yo no me siento segura Él puede mandarme a matar ¿Tú dices que han recibido amenazas? Claro, sus hijas me han amenazado Y sus familiares, como tienen dinero, se están huilando ¿Dónde ocurrió esto? En Buenos Aires ¿Hace qué tiempo de esto? Siete meses ¿Y ahora le reconocieron medidas y le impusieron arresto domiciliaria? Entonces, ¿qué llamado tú le haces a la autoridad? Que, por favor, que hagan justicia ¿Cómo puede ser que una persona pueda estar presa en su casa? ¿Qué casa es esa? No hay justicia para el pobre, nada más hay justicia para el rico ¿Y terminaron en lejita que fueron violadas? Claro que sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay justicia para el pobre, nada más hay justicia para el rico ¿Cómo es tu nombre? Yaniri Martínez Ok Yo apuesto que si hubiera sido yo La acusante Que había tenido el dinero ¿La acusada? Exactamente Ya hace tiempo que a mí me había encantado 20 Ok Pero como son ellos que tienen dinero A mí no me lo han podido hacer el caso Repíteme tu nombre Yaniri Martínez Muchas gracias Muchas gracias